Un nuevo hecho violento se registró la tarde de este lunes 23 de enero en el distrito de Barranca Bermeja, en el sector conocido como La Repunta del Barrio Arenal, donde un hombre perdió la vida. El hombre asesinado fue identificado como Antonio José Pacheco Herrera, quien era conocido como Toñito y era residente del barrio La Victoria. Según versiones de la comunidad, el hombre se encontraba en zona boscosa de este sector de la ciudad cuando fue atacado por sujetos desconocidos en varias oportunidades. Según versiones de la comunidad, se escucharon cerca de cinco detonaciones. El hombre falleció en el lugar de los hechos, convirtiéndose así en la víctima número 10 por atentado sicareal en lo corrido del año 2023 en Barranca Bermeja. Autoridades hicieron presencia en el lugar de los hechos para realizar la respectiva inspección y el levantamiento del cadáver. Se espera un pronunciamiento oficial en las próximas horas.